Bueno amigos pues ya Llegamos aquí a la cauqueta Y ahora si nos vamos A ver la descarga La cita la tengo a las 3 de la tarde Pero Ahorita son las 11 Y fracción Camión 5X 360 Válgame Dios Vamos a ver la descarga Vamos a probar todo, a probar el dinero, a subir vidrios y vámonos. Vamos a probar el dinero, a probar el dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 Camión 5X 360 Muy buenos días Vamos a tomar foto Muy buenos días Vamos tomar foto El 0 El pedido es la madaque ¡Suscríbete al canal! 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 Habla de otra, más que esperas, que nos dé descanza A veces que nos da 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 descanza Ahí está, ya lo libramos A veces que nos da descanza A veces que nos da descanza ¡Suscríbete! 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 vamos a ver la documentación del vehículo el seguro los hoteles cartaporte todo licencia cubrebocas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!